...de series también, en este caso de webserie, estamos hablando del señor Marcos Torres. ¿Cómo estás? ¿Cómo vas, Sebastián? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, bueno. Esperá, primero quiero decir que trajo una gran camisa. Una gran camisa que en Vorterix Bahía.com la van a poder ver ahora en un ratito. Un espectáculo. Muy bueno. Muy bueno. No, es muy copada, en serio. Esto ha causado la conmoción en distintos boliches de la ciudad. Sí, imagínense. Es muy bueno eso. Bueno, Marcos, primero que nada, quiero agradecerte que hayas venido acá al programa. No, les agradezco a todos ustedes por el espacio que me están dando. Por favor. Estuvimos viendo también alguna de las producciones tuyas, un corto que tiene a Claribel Patoco, nuestra locutora. Nuestra locutora. Exacto. Nuestra locutora, para que no entras en cámara. Yo quiero salir, para que mi mamá me vea. Nuestra locutora que ha hecho de actriz, digamos. Claro, exacto. Ha sido actriz. Es que multipacética que era Claribel. ¿Viste? Impresionante. No la teníamos así. No la teníamos así, no. Y también, bueno, nosotros nos conocemos ya hace varios años. Sí, sí, sí. Yo te veo desde Impro Delivery con Pablo Marchi. Allá en el tiempo, cuando arrancábamos. Cuando recién arrancábamos. Tienes años que lo veas, Sebastián. Sí. Soy muy viejo, soy muy viejo. Estás viejo. Y él era un chico más joven, digamos. Es joven todavía, pero... Sí, joven todavía. ¿Cuántos años tenés, Marco? Yo tengo 20. ¿20? Y si es de mayo cumplo 21, así que... Retirate, por favor. 20 años. 20 años. Bueno, contanos un poco de qué estás haciendo ahora con esta producción. Estás armando ahora lo que es una webserie que se llama Memorias del Subsuelo. Exacto, sí, sí. Bueno, esta webserie, más que nada, surge como un proyecto inicial que yo quería adaptar lo que es el canon de Sherlock Holmes. Entonces, me veo con que, bueno, se han hecho varias adaptaciones filmicas y de series. Entonces, decido optar por lo que es adaptación libre, que es tomar los personajes y ponerlos en una nueva historia. Construí la historia y, bueno, decidí adaptarla a lo que sería esta webserie, que son, bueno, 10 capítulos, esta primera temporada, de 3 minutos de duración cada uno. Y la idea es, bueno, estrenarlo en YouTube para que todos tengan acceso para poder verla. Buenísimo. ¿Por qué la duración de los capítulos de 3 minutos? ¿Por algo no? Porque quise hacer dos cosas. Primero quise adaptarme mucho a lo que es el contenido en internet hoy en día, que es un contenido muy esporádico, muy rápido, muy espontáneo. Y quise también que la duración fuera algo contundente y que golpeara al espectador en la manera en que se desarrollan las historias y cada capítulo diga, necesita más duración, pero no, no la tiene. Veamos el que viene, ¿viste? Para provocar la ansiedad de querer ver el otro capítulo. Sí, 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 es que me he encargado de que sean unos guiones bastante desesperantes y varios de los actores que han leído para el casting han terminado ansiosos por saber qué pasa. Bueno, pero eso también está bueno porque en internet se tiene como una tendencia, digamos, a ver cosas cortas, digamos. En YouTube hay gente que no tiene tiempo para más de 5 minutos. Tiempo en el sentido de que se queda, digamos, mira y después mira otra cosa y es como que la atención en internet es muy rápida. Claro, ¿sabés cuál es la aposta? Un vas al baño, te sentás a agarrar el celular, dos videos de tres minutos, espectacular. Después vas y te sentás en la mesa y decís, ay, no quiero ver el resto. Y los buscás. ¿Seis minutos tardan? No, pero te quedás un ratito más porque te intriga y te da ganas de seguir viendo. Después vas a la computadora y terminás de ver el resto de los ocho capítulos. Buenos días, chicos. Está muy bien. Pero bueno, es una forma... Hay que pensar todo. Hoy tengo una buena noticia pagada. De nada, ¿eh? Tenemos una nueva compartida. Bien, entonces son 10 capítulos que sería el inicio, digamos, de la webserie. Exacto. Ahora, bueno, tenemos pensado, yo a nivel guionista, tengo pensado así en tres temporadas, pero por ahora lo que vamos a filmar en abril va a ser la primera temporada de estos 10 capítulos. Claro. Bien, me habías contado que estabas buscando, digamos, una especie de financiación, como todo proyecto independiente, uno necesita de la ayuda. Sí, sí, pasamos... Bueno, buscamos financiación a través primero de bonos contribución, que acá en Bahía yo lo hice sorteando una cafetera. En Carmen de Patagones se sorteó una juguera, un exprimidor de jugo eléctrico, y en La Plata una pava eléctrica. Entonces, bueno... ¿Cómo me quieren en La Plata? Me hiciste la pava eléctrica. Entonces, distinta gente de mi equipo que están en esas ciudades se encargaba de repartir esos bonos contribución. Eso por un lado. Después también, bueno, nos presentamos así en IDEAME para poder recaudar un poco de fondos, y también lo que buscamos es así, sponsors o... ¿En IDEAME todavía están? No, 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 eso ya se finalizó, pero... Ah, sí, sí, porque es por un mes una cohesión. Claro, sí, sí. Lo que sí, bueno, y buscamos así sponsors de cualquier estilo para la financiación directa de promoción de marca, si Vorterix está interesado. Ponemos una remera de Vorterix en los personajes y vamos a tener la promotion para ustedes. Qué bueno. Por ahí, ¿nosotros podemos aparecer? ¿Por qué? Van a tener que bajar a La Plata, porque esto ya se ha hecho en La Plata. Ah, claro, es cierto. Se ha hecho en La Plata. Dejá de pedir trabajo, Sebastián. No, no, pero bueno. Después no tenés tiempo para hacer nada. Lo pido, por favor. ¿Cómo se pueden comunicar con vos para si alguien que está escuchando del otro lado está interesado en colaborar con el proyecto? Se pueden comunicar, bueno, mi Facebook, que está facebook.com barra Marcos Torres Cine. Y en el Facebook de la serie, que es Memorias del Subsuelo, lo buscan y ya va a aparecer Memorias del Subsuelo, webserie. Listo. Contame un poco sobre el casting, digamos. El casting. Ya está terminado. Los personajes, quiénes son los personajes, quiénes son los actores. Fue una experiencia completa el casting, porque hice casting en La Plata y en Capital. Yo vivo en La Plata, así que tuve que viajar a Capital dos veces, que fue lo que hice. Fui a Capital y me senté en una mesa de McDonald's por ocho horas, desde la mañana hasta casi el atardecer, recibiendo gente y hablando con un montonazo de chicos de Capital. El casting, bueno, se finalizó por más o menos fines de diciembre. Somos el protagonista, Pablo Anaya es de Capital. Y hay otras dos chicas más que van a ser, bueno, esposa del protagonista y hermana, que son también dos chicas de Capital. Y después el resto son de La Plata. Son todos de La Plata. Bien. ¿Tienen alguna experiencia anterior de actuación los chicos? Sí, sí. El protagonista hace mucho de lo que es webseries de comedia. La que va a ser de la esposa es egresada de marketing, ahora está estudiando actuación. Y tiene así experiencia en teatro, como también la que va a ser de la hermana. Todos los que son de La Plata también hacen teatro. Hay mucha gente del teatro. Vos, Sebastián, vas perfecto para el perfil de un casting platense. Cuando vengas a filmar acá, podés hacer el casting. Ni hablar, ni hablar. No, no quiero casting. ¿Cómo que no? No, 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 a mí... No, 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 yo entro de una. A mí me ponés, y me ponés grande. Sebastián Sáenz presenta. ¿Por qué vos? No sé. ¿Por qué vas a poner? Espera, ¿vos vivís en La Plata y estudiás cine allá o qué es lo que estudiás? Estudio cine en la Facultad de Bellas Artes y ahora, bueno, empiezo cuarto año ya. Cuarto. Este es el cuarto año que, bueno, voy a seguir allá en La Plata y estudiando cine y vivo ahí, a ocho cuadras de la facultad. Ah, bien. Bueno, ahí estamos viendo en Vorterix Bahía.com algunas de las imágenes del corto, uno de los cortos que ha hecho Marcos, que se puede ver en YouTube, está en YouTube, como La Pascua de Carmen. La Pascua de Carmen, sí, sí. ¿En esa está Claribel? Está Claribel. En esa está Claribel. Ahí la vas a ver. Ahí está atrás. ¿Qué hace de mamá? Hace de mamá de La Plata y Esté, exacto. No, la verdad es... Poneme un cachito del audio, por favor. Con muñecos hechos por ellos mismos. No, yo quería que... Ahí está ahí. La Pascua de los Pancos. Te dije que no iba a soportar una mala en este colegio. No me calmo nada, es una falta de respeto. No son capaces de llamar ni a clarones, nada. ¿Qué querés? 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 Eso a mí no me importa. Eso a mí no me importa. Es inmorales. Es como si yo festejara el año nuevo chino y chino y hace esto en mi trabajo. No podemos festejar algo que no responde. Yo te dije que los colegios públicos se rigen de los católicos. Eso no lo vas a ayudar a cambiar. Así queda. Así queda. Así queda. Así queda. Un fin de semana. Largo, tranquila y poco. Yo no había permitido que mi hija... ¿De qué se trata el corto? Bueno, ahí se escuchó algo. Algo de la trama. Sí, la Pascua de Carmen se trata de una niña de una familia judía que llega a una ciudad en donde no hay colegio específico para esa religión y entonces tiene que entrar a un colegio público. En el colegio público se festeja y hay feriado por eso de la Pascua, pero la Pascua católica. Claro. Entonces se establece un conflicto entre la familia y la institución de por qué se festeja y de que no quiere la familia festejarlo y la escuela no puede hacer nada porque es algo nacional. Son las normas, claro. Entonces, bueno, termina con que la protagonista, que es la niña, encuentre una forma de conectar a todos con un mensaje de amor entre todos. Qué bueno. Bueno, ¿cuáles son más o menos las historias que te gustan contar? Porque veíamos más o menos esto de la Pascua de Carmen y Memorias del Subsuelo, que son dos historias totalmente distintas. Sí, sí, sí. Son dos mundos distintos. ¿Tenés alguna visión de qué tipo de historias te gusta contar o vas viendo? Voy viendo, sí, pero principalmente me gusta contar todo lo que son los dramas familiares o las conexiones entre personajes en distintos géneros, distintos ambientes, pero siempre me gusta desarrollar como las relaciones y exteriorizar un poco, a medida que avance así en mis proyectos, exteriorizar más los conflictos internos que tengan cada uno de los personajes. Bien. ¿Directores favoritos? Oh, vos decís. Después de todo lo que hablaron acá anteriormente, nombraron un montonazo. Pero sí, mirá, me encanta mucho James Cameron por cómo puede utilizar el cine de una manera espectacular. Yo, bueno, me he criado mucho, obviamente, con Steven Spielberg. Sí, claro. Es algo que atraviesa, va a atravesar a todos siempre. Y obviamente, así como nuevo descubrimiento de hace unos años, es Iñarritu, que me encantó mucho. Bueno, favorito de Hollywood ahora. Sí, sí, pero me encantó mucho su trabajo en Birdman, absolutamente, y yo un poco trato de tomarlo de referente para dirigir en esta webserie que intento hacer. Buenísimo. Así que, bueno, muy pronto entonces estaremos viendo. ¿Cuándo empieza la filmación? En abril. Vamos a filmar todos los fines de semana porque, bueno, durante la semana tenemos la vida académica de todo mi equipo y yo. Totalmente. Y para más o menos mitad de año, junio, julio, tenemos pensado estrenarlo en YouTube. Cuando tengamos así la fecha exacta, lo subimos a la página de Facebook. Genial. Bueno, vamos a contar un poco de la sinopsis. Es Santiago, abogado. Se encuentra en plena investigación de una mafia en la Argentina y busca desmantelarla. Conoce a Ian, médico, mientras investiga un caso, el cual se unirá a Santiago para terminar con la corrupción en el país de una vez por todas. Pero deberán no solo enfrentarse a subordinados de la red mafiosa, sino también a ellos mismos y sus problemáticas existenciales que afectarán su vida privada y laboral. Te juro que lo quiero ver ya. Me da miedo la mafia igual. Sí. Es un tema complicado. Que daban dinero. Claro, no, no. Tenemos algunas imágenes, trajiste algunas imágenes del rodaje y eso. Hay imágenes, claro, no del rodaje, pero sí de toda la preproducción de lo que se viene. Bien, tenemos, para aquellos que están viendo vorterixbahía.com, vamos a ver algunas de las imágenes. Porque ya empezó la lectura de guión, ¿no? ¿Algo de eso puede ser? Sí, sí, sí. Ahora nosotros el 29 de marzo vamos a tener un ensayo con los actores. Y ahí, bueno, lo que vamos a tener es un poco la práctica de la interacción entre los distintos personajes. Ahí me pueden ver con el departamento de fotografía definiendo todo lo que es la planta de luces. Claro, qué buen. ¿Locaciones para grabar? Las ocasiones son, sí, un montonazo, todo por la plata. Son casas de mis parientes que también les agradezco un montonazo que me permitan filmar en sus casas. Porque yo también la Pascua de Carmen lo filmé en mi casa, en gran cantidad. Casas así, galpones, oficinas que vamos a ver, estamos terminando de cerrar para conseguir las dos torres de Plaza Moreno. Es amplio. Es un laburito. Sí, sí. Pero por eso tengo un equipo al cual le confío todo. Claro. Equipo de alta calidad que tengo, que se encarga de hacer scouting para conseguir las locaciones. Que se encarga de la producción para organizar el plan de rodaje, el presupuesto. Excelente. Yo les tengo también agradecido la vida a todo mi equipo. A todos ellos. Qué bueno. Sí, sí. Así que bueno, te deseamos lo mejor, Marcos, para este proyecto. Muy pronto entonces se viene ya, digamos, a mitad de año. Sí, sí, sí. No vamos a tener la webserie. El resultado. Exactamente. Y esto entonces hay idea de que si después hay un aporte, digamos, de la gente. Es decir, si hay alguna ayuda, se hace una segunda temporada. O sea, la primera temporada de los 10 capítulos está asegurada. Está asegurada, exacto. Lo ideal nuestro es ver que si tiene el impacto que buscamos, que es alcanzar una gran audiencia, es poder brindar las dos temporadas más por las cuales yo pensé esta historia. Las tres temporadas. Claro, la webserie yo la pensé en tres temporadas. Después, si gustan de expandirse. Después se llama Telefe. Y quieren, en primetime, los miércoles, que te ponen los unitarios. Claro. ¿Quién te dice? Mirá, lo tenemos ahí. De nada, Telefe. Memorias del subsuelo. No, no. Abril. Claro, ahí. Lo tienen ahí. Memorias del subsuelo. Así que bueno, la verdad que el mayor de los éxitos, Marcos, te lo agradeces. Este, y bueno, ya estaremos informándonos, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy contacto cuando ya esté, además, en la internet. Nos comunicamos de nuevo con él. Sí, sí, sí. Yo me comunico urgente con ustedes. Exactamente. Bueno, recordemos dónde se puede comunicar la gente con vos por si quiere hacer algún aporte. Aquellos que estén escuchando en La Plata pueden sumarse también a esta producción. Sí, sí, sí. En el sentido de, bueno, ayuda con lo que sea. El dinero, catering, ropa, bebidas. Sí, sí, los contactos son en mi, bueno, mi Facebook personal, Marcos Torres, barra Marcos Torres Cine. Y el Facebook de la webserie, que es Memorias del subsuelo, y ahí te salta como Memorias del subsuelo webserie. Listo. Buenísimo. Última pregunta, ¿qué series estás viendo últimamente? Estoy viendo justo una que ustedes piensan que nadie espera, Jessica Jones. Ah, no, 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 yo la vi, Jessica Jones, me gustó mucho. Es muy interesante los comentarios tuyos, porque el universo Marvel... Soy interesante, te doy cuenta. El universo Marvel es muy completo y la expansión que tiene en la serie es súper exquisito. Y además, la conexión que hacen de introducir a Luke Cage en Six Jigas Zones, que van a introducir a Puño de Hierro en Luke Cage... Claro, van hilando ahí. Van sumando, van sumando todo. De hecho, van a ser como, digamos, los Avengers B con todos estos personajes. Sí, sí, sí. Después la idea, según tengo entendido, es que se unan a la última de los Vengadores. Así que... Y estén todos juntos. Claro. Y explote todo. Lo que no dije hoy que empecé a ver, que es la cuarta temporada de House of Cards. Yo ayer a la noche también la empecé, exacto. Yo creo que cada vez cada día está más genial. No sé qué pensamos, pero miré el primer capítulo. El segundo y el tercero tuve que mirarlos juntos porque no aguantaba la ansiedad de lo que iba a pasar. Me parece que Robin Wright, la mujer, la esposa, está tomando un protagonismo y una... Que es cada vez más impresionante. Lo único que vi del primer capítulo es que no vuelven a usar lo de que Kevin Spacey mira la cámara. Todavía no. Va a volver. Eso suele pasar en las series, que es, se mueve el foco y se mueve la esencia. No, va a volver igual. Va a volver. Vuelve, vuelve eso. Aparece, aparece. Pero lo que digo es que, no sé, cada temporada fue un poquito mejor y esta cuarta me está volando la cabeza. Así que... Hay que mirar. Así que bueno, le mandamos un gran saludo a Claribel Patoco, que está escuchando. Decía ahí que se estaba enganchando y se estaba matando de risa porque veía sus imágenes actuando. Así que, bueno, la verdad, insisto, Marcos, el mayor de los éxitos. Y bueno, ya estaremos comunicados para ver esta gran nueva webserie que se viene acá en nuestra ciudad también. Porque es acá, del señor es acá. Sí, sí, sí. Con esa camisa me crié acá en Bahía Blanca. Así que bueno, les agradezco a los dos el espacio que me dieron acá para comentarle a todos. Y bueno, también les deseo lo mejor para su programa, que está muy bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias. Ahí pasaba entonces Marcos Torres, que se viene una gran webserie, Memorias del Subsuelo. Ya vamos a estar anunciándola cuando arranque. La vamos a estar anunciando acá y vamos a estar viendo algunas imágenes también de eso. No vamos a mostrar mucho porque queremos que vayan directamente al link de YouTube. Así que vamos a estar viendo todo eso. Además por lo que leíste de sinopsis, tremendo. Se viene una trama impresionante. Nosotros vamos a escuchar un poco de música. Vamos con Alabama Shakes haciendo Don't Wanna Fight. Y enseguida volvemos porque se viene Federico Turner con Enciclopedia de Superhéroes.